La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, colabora con el proyecto WSTEM en su objetivo de mejorar las estrategias y los mecanismos de atracción, acceso y orientación de mujeres en los programas de educación superior STEM de América Latina. Se han llevado a cabo diversas actividades para impulsar la incorporación de las nuevas generaciones de mujeres al estudio de la ciencia, así como hacer más visibles las aportaciones que éstas han realizado a lo largo de la historia y las que actualmente desempeñan en la búsqueda de la igualdad de género en la educación y el desarrollo científico. Uno de los grandes objetivos desde hace varios años es incrementar el número de mujeres que estudian las carreras STEM, por lo que las integrantes del proyecto WSTEM en Universidad de Guadalajara hemos llevado a cabo diferentes eventos, algunos de estos en colaboración con otros programas, para lograr este objetivo. Algunos de los eventos que se desarrollaron en este año son Científica por un Día, desarrollado en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara el día 11 de febrero, como festejo por el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, en donde se llevaron a cabo diversos talleres impartidos por profesoras e investigadoras de las áreas de química, física, ingeniería química, entre otras. A este evento acudieron más de 400 niños y niñas. Los talleres se realizaron con la finalidad de que los asistentes pudieran observar de manera práctica algunas de las aplicaciones de estas áreas. Te invitamos a CUSEI. En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer en una jornada de orientación vocacional, el Centro Universitario recibió en sus instalaciones alrededor de 300 estudiantes de secundaria y bachillerato, donde a través de 16 talleres conocieron la oferta educativa. El equipo de WSTEM participó en dos talleres, Yo Diseño Mi App y Fabricación de Hidrogeles, en donde se abordaron áreas como programación e ingeniería química respectivamente. Dada la emergencia sanitaria vivida a nivel global, fue necesario replantear las actividades programadas para el año 2020, por lo cual se cambió a modalidad virtual la totalidad de las actividades restantes que fueron. Participación en el evento de clausura de Technovation Girls Jalisco, con quienes colaboramos para cumplir el objetivo de empoderar a niñas y jóvenes a través de un concurso en el que las participantes resuelven un problema de su comunidad a través del diseño e implementación de una aplicación móvil. También, como parte de nuestras colaboraciones, participamos en la mesa redonda Día de las Mujeres en las Matemáticas. Por otro lado, se realizaron varios webinars a lo largo del periodo comprendido de julio a septiembre, con la participación de expertas en diversas áreas, los cuales fueron transmitidos a través de la página de YouTube del Proyecto WSTEM, así como en las páginas de Facebook del Proyecto y del CUSEI. Entre estos, el día 7 de julio se contó con la participación de la doctora Zulema Torres, experta en inteligencia artificial, que impartió la plática a las mujeres en la computación. El 4 de agosto, la doctora Nicte Fajardo, especialista en farmacología, impartió la plática titulada Cómo se diseñan los medicamentos, las QFB en el área de la salud. Como parte de las actividades de vinculación, el 3 de septiembre se llevó a cabo el webinar titulado La ciencia de los materiales en la medicina, impartido por la doctora Inés Jiménez, creadora y dueña de la empresa Inmateris. En octubre se llevó a cabo la mesa redonda Las Mujeres a través del espacio, con la participación de estudiantes de diferentes universidades mexicanas que se especializan en diversas áreas de las ciencias del espacio. Este evento también fue compartido con los miembros del consorcio. De forma local, el 13 de noviembre tuvimos una videoreunión con estudiantes de bachillerato en una jornada de orientación vocacional en donde se les habló de los 18 programas educativos de licenciatura que ofrece QCI. Recientemente, el equipo de WSTEM de UDG hemos estado colaborando en la creación de diferentes videos que promocionan las áreas STEAM a nivel primaria, secundaria y preparatoria. Estos videos tratan de mostrar cómo se aplican las áreas STEAM en problemas cotidianos e interesantes como diseño de videojuegos, construcción de prótesis, viajes al espacio, entre otros. En todos estos eventos se ha observado una buena participación de niñas y jóvenes que esperamos tenga un impacto positivo en la elección de su próxima carrera.